Se genera polémica en la Comisión de Presupuestos tras una resolución que fue aprobada esta mañana donde se limita el ingreso a la Comisión de Presupuestos. La coalición VAMOS ha acosado a la Comisión de Presupuestos de no dejar entrar a los medios de comunicación. Aclaran los diputados que en efecto sí se puede ingresar por parte de los medios de comunicación a la Comisión. Escuchemos parte de la diapriba que se da en el medio de la conferencia de prensa. De ahí usted va a sacarle la venta. Están a tiempo de corregir, señores. Corrijan antes que despierta el pueblo. Corrijan antes que despierta el pueblo. ¿Alguna pregunta? Corrijan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Están a tiempo. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, declaramos cerrada esta rueda de prensa. Si no hay más preguntas. Comuníquenos eso y efectivamente qué dice esta resolución. ¿Quiénes pueden entrar y quiénes no? Mira, ahí solamente se habla de que pueden entrar los principales y los suplentes que están habilitados. Me explico. Que no pueden entrar los asesores de cada uno, porque aquí la bancada BAMU tiene un asesor cada uno. La capacidad de espacio es muy reducida en la Comisión de Presupuestos. Pero les reitero, están haciendo politiquería barata. Aquí no hay nada que nosotros podamos arrepentirnos con respecto a los medios de comunicación. Ustedes, ¿de qué se vamos a arrepentir aquí? De sacar a los periodistas de la justicia. ¿De qué? ¿Dónde? No, 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 no. Ni el pueblo. O sea, son locuras tuyas, a ver si hay. Estás viviendo de locuras. Arrepiéntanse. Las asesoras de ellos se agarran todas las... ¿Otra pregunta? Y nadie puede sentarse por ellos, asesores de ellos. ¡Es falso, es falso, es falso! ¿Alguna pregunta? Todos tienen asesores. Todos tienen asesores. Todos tienen asesores. Dígame. Todos aquí tenemos asesores. Nuestros asesores se quedan parados. O sea, hemos estado... Miren, lo estoy escuchando. Hemos estado en la Comisión de Presupuestos ¿cuántos meses? Y hoy, hoy... Bueno, si hay más preguntas, ¿de qué hacer esta rueda, prensa? No hay. ¿Por qué? Porque eso es la resolución, ¿no? Porque no pueden multiplicar esta parte. Por Dios, los asesores, ¿por qué los asesores pueden estar? Es ridículo. O sea, durante todo este tiempo hemos participado. Es ridículo cumpliendo con los asesores de la rueda. No hay necesidad de hacer otra resolución. O sea, aquí no hay cenar contra los medios. El de haciendo politiquería, ahora están haciendo ellos. No sé, ¿para qué vamos a hacer una resolución? De que usted pueda entender, si usted no está mencionado suficiente, que yo como presidente de la Comisión de Presupuestos, estoy diciendo lo que es. Dale, dale, vamos allá, pues. ¿Puede explicar entonces por qué hoy se... Es para reglamentar lo que es el espacio al interno de la Comisión de Presupuestos, más bien para los asesores de ellos. Cada uno de ellos quiere tener dos asesores y el espacio es muy chiquito. Los asesores, los asesores. Bueno, pues que se ha entorno a los asesores. Pero no diga que hay contra los medios. No, o sea, si entran los medios, entran nuestros asesores. ¡Ajo! Mira lo que él dice. Mira lo que él dice. Mira lo que él dice. Que si no entran, sus asesores no entran ustedes. Bueno, yo digo lo contrario. Que ustedes entran y ellos no entran. Yo soy presidente de la Comisión. Todos los medios pueden entrar, menos los asesores. Bueno, vamos a aprovechar que están los medios de comunicación aquí, por favor. mis cinco comisionados de la bancada independiente. Los asesores son parte del equipo de trabajo. Miren, yo creo... Yo creo... ... entre diputados de la Comisión, vamos, y los demás diputados de la Comisión de Presupuestos, donde están señalamientos de la Comisión de Presupuestos, de los diputados de la Comisión, vamos, han salido entonces los demás miembros de la Comisión de Presupuestos en conferencia de prensa a tratar de declarar esta resolución. Escuchemos al diputado... Este presupuesto ha convocado el día de hoy para traslado por 800 millones de dólares, entre ellas del IDAN. Cuando nosotros comenzamos a ver los pormenorizados del presupuesto que están trasladando el día de hoy, son para empresas vinculadas a los camiones cisternas, a exdiputados y a diputados del PRD, por ejemplo, y diputados de los partidos que acaban de aprobar esta resolución. ¿La resolución qué dice? Solo tendrá acceso a la Comisión, los diputados y suplentes. ¿Qué significa eso? El pueblo no tendrá acceso. Los periodistas, el día de mañana, no tendrán acceso porque, según la resolución aprobada por los mismos partidos políticos de siempre, no da acceso a que podamos nosotros, como ciudadanos y como periodistas a darle cobertura. Entonces yo sí creo que le hacemos el llamado a los ciudadanos a que, si bien es cierto, nos han tumbado la señal de YouTube, han tumbado las señales del canal de la televisión y están aprovechando que estamos en el Pleno aprobando los 30 mil millones de dólares del presupuesto general del Estado para simplemente pasar a la Comisión de Presupuestos y de espaldas al pueblo emitir una resolución que restringe... Lo que acontece acá en la Asamblea Nacional tras esta polémica que se ha generado en la Comisión de Presupuestos, como le manifestamos entre diputados de la coalición Vamos y los demás miembros de la Comisión de Presupuestos tras una resolución que fue aprobada esta mañana en la que se restringe el acceso a esta comisión, estableciendo que solo podrían ingresar los diputados miembros y sus suplentes y así no podrían ingresar algunos asesores. Es parte de la información desde la Asamblea Nacional. Vuelvo con ustedes al estudio.